Una ¡Añón! ¡Añón! Yo soy Diana Y yo soy Gisela Bienvenidos a un video más de Double Trouble en Corea Hoy vamos a hacer un video especial Es un video especial porque vamos a hacer la... El primer concurso de Double Trouble en Corea Todos ustedes siempre nos piden que les regalemos cositas Y como saben, hace una semana regresamos de Japón Entonces dijimos, bueno, pues vamos a regalarles una cosita A los pedacitos de kimchi Un chocolate de té verde La verdad es que sabe súper rico En Japón venden muchísimas, muchísimas cosas de té verde Todas las cosas que se puedan imaginar Pero de todas las que hemos probado El chocolate es de las más ricas Y es una cosa que no encuentran en otros lados Ni siquiera aquí en Corea a pesar de la cercanía entre los países Entonces pensamos que puede ser un gran regalo Porque pues no mucha gente tiene la oportunidad de probarlos Y es muy rico Exacto, es un chocolate con galletita Y sabe... ¡Uy, es rico! Es un regalo chiquito, pero es con mucho cariño Y bueno, va a ser el chocolate y una cosita más de sorpresa Algo relacionado con Corea Para que ustedes se lo puedan ganar Vamos a hacerles... Cinco preguntas Cinco Tienen que darle like al video del concurso Tienes que estar suscrito al canal Y haberle dado like a la página de Facebook Así es, aquí en la caja de descripción vamos a dejar todos los links Para que se suscriban y todo Así que ya saben, es en realidad muy fácil Y solamente son cinco preguntas ¿Ok? ¡Tadá! La primera pregunta Siempre decimos exacto muchas veces Entonces en el video de John Ju ¿Cuántas veces decimos exacto? La segunda pregunta Mencionen dos canciones que cantamos en el video de... De los Rit Performers Cantamos creo que varias canciones random Con que nos mencionen dos de esas que cantamos Está bien a la pantalla La tercera pregunta En el video de las bodas coreanas En el video de la boda no tradicional ¿En qué provincia? ¿A dónde fuimos a esa boda? Pregunta número cuatro En un video mencionamos Que compramos una vez un rice cake gigante Porque queríamos comprar uno Y resulta que estaba muy caro Entonces mencionamos Que una vez compramos uno gigante Muy barato Entonces la pregunta es ¿Por cuánto compramos ese rice cake gigante? La quinta y última pregunta En un video hablamos de un amigo Que hizo nuestro comercial Para la tienda Que se llama Hally Online Tour Él hizo un comercial Él es coreano Díganos ¿Cómo se llama nuestro amigo? Ahí están las cinco preguntas Y en realidad Digo la mecánica es súper fácil Solamente recuerden Tienen que estar suscritos al canal Tienen que darle like a este video Like a nuestra página de Facebook Contestar esas cinco preguntas Y nos tienen que mandar un correo A 333cowcakes Arroba gmail.com El primer correo Que tenga todas las preguntas Y todos los requisitos Va a ser el que va a ganar Y pues les vamos a mandar su Chocolate Chocolate con una sorpresita Compartan este video Para que más gente Tenga la oportunidad de ganarlo Pónganse las pilas Todas las respuestas Están en los videos Mucha suerte a todos Esperemos que Pues lo manden Lo más pronto posible Para que nosotros Les podamos mandar su regalo Y pues eso es todo Por el video del día de hoy Nosotros somos Double Trouble en Corea Y hasta el siguiente ¡Chao!